Fue una experiencia muy rica, para mí es algo inigualable, es lo que realmente abrió la puerta para ya empezar en sí con más fuerza para los Juegos Panamericanos y para Tokio. Igual que yo, hay otras que también se vienen preparando. De mi edad tengo a dos contrincantes de Brasil y un par de colombianas también, que son relativamente fuertes. He competido con ellas y hemos estado luchando siempre en el pueblo.